Entre tanto, los gremios que respaldaron las objeciones del presidente Duque a la JEP son los mismos que al final de la negociación respaldaron la garantía de justicia que se estaba pactando en La Habana. Juliana Ramírez les preguntó sobre su contradicción. Tenemos la responsabilidad en el contexto de una democracia participativa y plural de opinar sobre los temas prioritarios para la nación. Los gremios de la producción firmantes del presente comunicado apoyan al gobierno en esta decisión, por lo cual harán seguimiento a todas las medidas adoptadas que resulten de la misma. La carta en la que la mayoría de los miembros del Consejo Gremial le dan un espaldarazo al presidente Duque en las objeciones de la ley estatutaria de la JEP contrasta con el respaldo que le dieron a la negociación en 2015. Dicha legitimidad pasa por la garantía de que habrá justicia, que se mantengan los principios constitucionales y el equilibrio institucional en desarrollo de los acuerdos. El derecho no es obstáculo para la conquista de la paz. Este es el resultado de la plena realización de la Constitución y las leyes de Colombia. Institucionalidad que otros sectores consideran en peligro al objetar lo que la Corte Constitucional ya falló. ¿Es cierto que los empresarios, los industriales se le han volteado la paz? No, no, para nada. Y las discusiones se van a seguir presentando. Y tenemos que tener la posibilidad de dar discusiones objetivas. Y tenemos que tener la posibilidad de dar la opinión sobre cada cosa, a favor o en contra. Y eso no significa en ningún caso que no estemos de acuerdo con el proceso de paz. De hecho, Analdex, Confecar y Andesco se abstuvieron de firmar la misiva que no contó con una reunión previa. Miembros del Consejo Gremial que se abstuvieron a dar sus nombres le confirmaron en Noticias 1 su desacuerdo con la carta porque ello contribuía a la polarización. Nosotros sí hacemos un llamado para que esto en particular no vaya a ser utilizado, digamos, como una batalla de campaña. La polarización le conviene a muy pocos. La polarización en general le conviene probablemente a los partidos políticos o a algunos partidos políticos. A algunos políticos, a los ciudadanos no nos conviene. No le conviene tampoco a los estudiantes, no le conviene a los empresarios. En la carta firmada por los empresarios se hace una invitación a que los debates sobre las objeciones de la ley institutaria se lleve a cabo en un ambiente de ecuanimidad, prudencia y alto sentido de responsabilidad.